Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está bien? ¿Está bien, gordo? ¡Está bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vuelve! Poi atrás, pole, pole! ¡Pasu, muoru, muoru! ¡P female, amigos! ¡Ahí, perito! 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 ¡Man, arco! ¡Bien! 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 ¡Ale, come! ¡Ale, come! ¡Ale, come! ¡Ale! ¡Paso! ¡Paso! ¡Passo! ¡Vole de pr�도 de puso! ¡Paso! ¡Ale! ¡Paso! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Chino! ¡Chino! ¡Volvame, Chino! ¡Volvame, Chino! ¡Pasó! 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 ¡Papá! ¡Pasó! ¡Vあと ! ¡Vamos a seguir tu soleado! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juan! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cámbial, cámbial! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ay, qué perdón! ¡Tiro! 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 ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien, Gato! ¡Bien! ¡Bien, Gato! 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 ¡Bota! ¡Nincio! ¡Nincio, medio! ¡Nincio! ¡Nincio, medio! ¡Tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Nincio! ¡Adiós! ¡Liña! ¡Se pone atrás! ¡Atrás, a verlo! ¡Atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias el montón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, por favor. Pasa más atrás, por favor, es un easy. Fuego, por favor. ¡Giro! 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 ¡Algo! ¡Ya, esto es viejo! ¡Felices, esto es viejo! ¡Felices, esto es viejo! ¡Felices, esto es viejo! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, voy a darle! ¡Vamos, volí! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Buenamente! ¡Gol! ¡Buenamente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nomera! ¡Gol! 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 ¡Renadito! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Juego! ¡Juego! ¡Bien, bien, bien! ¡Chufa, chufa! ¡Juego! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Chufa! ¡No va! ¡Juego! ¡Vole, vole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cobs, boon! ¡Detrás, dentro! ¡Vamos, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.